¿Qué es el final? ¡Amailla! 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 Somos un equipo obrero, jugamos con gran pasión. Sabemos mucho de hierro, nuestra forja es la ilusión. Y aranes, y aranes, te brindamos los afanes. Y aranes, y aranes, todo por nuestra afición. Y aunque los hornos fumean, no nos quitan la visión. Delucir nuestros colores, y chutar siempre a gol. Y aranes, y aranes...